Música Porque tienen la teoría que siempre la mayoría de la gente tiene razón Si en una isla abandonado quedo con tres retardados Y entre ellos un líder votan, yo no voy a dar pelota Y no, democracia no, mi voto es mejor Y si por mí dominaría una minoría Yo, yo de la multitud y no me electrocuto en la corriente No quiero ir donde todo es mal Y odio la navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal Hice un curso de croata y mi mascota es una dorlata Y odio ir a una manifestación A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico Porque lamentablemente no me gusta la gente Y no, no quiero ser igual Hablo del comercial Y solo sé que lo que es moda me incomoda Y no, no puedo imitar Y por ser como todos, no ser nadie Porque no quiero ir donde todo es mal Y odio la navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal No quiero ser normal Nunca está en el ranking Nunca está en el ranking Blating y el top twenty Sí, se vuelve popular Por mí me aburlé Y ya no me interesa Porque no quiero ir donde todo es mal Y odio la navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal No quiero ir donde todo es mal Y odio la navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal